Seguimos con nuestra ronda de chistes, es el momento del único, grande y nuestro, el profi Iván. ¡Chiste, chiste, 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 chiste! ¿Quiere un chiste más o menos corto? ¿No tengo corto? De verdad que no tengo muy corto. ¡Ay, está grandioso! Ya me lo voy a contar rápidamente, no lo voy a alargar. Viene una profesora y empieza a decirle hoy día, les voy a enseñar acerca de los sonidos onomatopélicos. ¿Onomatopélicos? Puta, y los caros chicos que no tenían ni de gino, que con onomatopélicos no tengo mi chiste. Tampoco, pues es lógico que no sepamos, pues es lógico que no sepamos. Y dice, a ver, a ver, a ver, a cálmense si les voy a enseñar primero. Por ejemplo, es lo que hace la puerta. Para que se, ese es el sonido, ¿me entiendes? Entonces, es cuando están golpeando la puerta, para que no. Pues si ustedes le hacen rin, es un timbre, ¿me entiendes? El sonido onomatopélicos. A ver, vamos a colocar, a ver usted, Pedrito, dígame una frase en donde esté inserto el sonido onomatopélico de talán. Talán, dijo, se me ocurre señorita, no estoy tan seguro, pero talán, talán, ah, ya, dijo. Mire, resulta que el otro día, mi papá, está acostumbrado con mi mamá a ir a misa, entonces, esperaba el sonido del talán de la campana de la iglesia. Bien, le dice, muy bien, inserto bien el talán, muy bien el talán. Entonces, al otro le dice, a ver usted, dígame una frase donde esté presente el sonido onomatopélico del talán, 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 talán. Dijo, a mí me están cagando un poco más. Dijo, ah, pero mira, mi hermano chico le regalaron el otro día para el Pascua un tambor que sonaba talán, 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 talán. Bien, le dijo, le metió bien. Y ahí, como que va a ver si está guayando, le dijo la profe, este es el malo en mi hermano. Le voy a tirar un sonido complicado, hueón, porque no, si me va a salir con cualquier hueón, no, no, no lo voy a permitir, talán. A ver, usted, que parece que estaba soplando. Dijo, hueón, hueón, puta, me cagaron, hueón. Dice, dígame una frase donde esté inserto el sonido onomatopélico de, a ver, paf. Paf, dijo, hueón, pás, hueón, pás, hueón. Me cagota, hija, pás, hueón, pás, hueón. Voy a ver si pasa, dijo la hueón, voy a ver si pasa. Mire, resulta que mi hermanita le pidió permiso a mi papá para ir a una discoteca. Y mi papá le dijo, no, no le dio permiso. Pero como mi hermana es por fiada, fue a la discoteca y paf, se la culearon.